Con goles de Sebastián Rentería, Roger Cardona y dos de Kevin Pineda, Caciques del Quindío se coronó campeón de la novena Copa Profesional de Fútbol de Salón, en juego disputado en el Coliseo del Sur, en Calarca, ante visionarios de Cincelejo. De verdad, contento, orgulloso, primeramente darle gracias a Dios, a todo el público que siempre nos ha apoyado y verdad muy feliz, muy feliz y reunido con este gran cuerpo técnico, sabemos la capacidad que teníamos y salió todo adelante. Por fin, Caciques del Quindío logró celebrar en casa un título que se suma a los campeonatos obtenidos en la Copa Intercontinentales Moscú y de la Copa Profesional del año pasado, ambos logrados en condición de visitante. No, la verdad, estamos felices, yo creo que esta fiesta es única, lo compartí con los muchachos hoy, creo que este es uno de los triunfos más importantes porque pudimos por fin celebrar en casa con toda nuestra gente, con toda la gente que asistió, con toda la gente de nuestro municipio. Yo creo que hoy le mostramos a Colombia, a todo el continente, que hay gente con cultura, que hay un bonito deporte, que hay un equipo y que se puede vivir en paz una fiesta como es este fútbol de salón. Gracias, quiero darle gracias a Dios y especialmente a Giovanni Galindo por traer tantas felicidades a mi pueblo calarqueño, por darle la oportunidad a los jóvenes de soñar, de cumplir cada uno de sus propósitos. Visionario de Cincelejo fue un digno rival que llegó al Coliseo del Sur en Calarca a proponer y nunca especuló en el partido de vuelta de la gran final de la Copa Profesional de Fútbol de Salón, que se jugó con un multitudinario acompañamiento de público. Lo importante es que esto es un partido, es un deporte y se gana y se pierde. Nos tocó perder hoy ante un gran rival con toda su afición cuando terminó jugando y perdimos bien. Hay que ya, como te digo, evaluar todas las cosas que nos afectaron para no obtener el título. De esta manera, Caciques del Quindío culpina la temporada 2019 cerrando con broche de oro un año de éxito donde se demostró el poderío que tiene el departamento del Quindío en esta disciplina deportiva a nivel nacional.